Eeeh, ese no hay Eeeh, ese no hay Eeeh, ese no hay El mundo en mi corazón No caes en la ciudad todavía No hay por nada Ni que pueda vivir al final No lo siento Que has llevado Yo ni digas si me entiendo Y que te vuelvo a encontrar Te abrigado el cual Y yo bajo el mal Y se me voy a romper Y que se me apura 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 Que se me apura Y que se me apura ¡Joder! Quiero... ... Eeeeeh Eeeh que quiero